¿Qué es la actividad de la enseñanza? ¿Qué es la actividad de la enseñanza? El trabajo que hasta ahora se ha venido haciendo en gestión del conocimiento en el país y sobre todo esta colaboración de la academia, que son ustedes, generando esta información y esta evidencia para el país, de tal manera que el país pueda tomar decisiones basadas en conocimiento. Hay un elemento fundamental como correlato a la enseñanza que es la interacción social. Así que la UNSA se abre al Estado, a la sociedad civil e interactúa con diferentes organizaciones protagonistas de la vida colectiva de este país. Con ello, este evento tiene una radical, suprema importancia y por eso la presencia de ustedes también es valiosa. Básicamente lo que vamos a discutir, que vamos a compartir ahora, es muy rápidamente el escenario de producción científica en América Latina y en el Caribe, que es la región que la OPS trabaja. Vamos a discutir un poco el uso de las redes sociales en la producción científica, si tenemos tiempo, modelos, iniciativas de gestión del conocimiento que lleva la OPS y la Organización Mundial de la Salud, que muchos de ustedes conocen. Y vamos después hacer una reflexión, los desafíos para profesionales, para estudiantes, autores y visores. Bueno, entonces nuestra ruta de hoy va a ser la análisis de la producción científica con algunos ejemplos de Bolivia, iniciativas destacadas de acceso a producción del conocimiento. Vamos a mirar un poco también el uso de las redes sociales, cuáles son los desafíos para la región y luego, entonces, el rol de cada uno de nosotros para mejorar la producción científica en América Latina y en el Caribe. Decir a ustedes que la Organización Panamericana de Salud fue criada durante una reunión de ministros que fueron a Washington a trabajar con temas generales, y ahí despertó la importancia de trabajar con temas de sanidad y en aquel momento, 2 de diciembre de 1902, estamos hablando de una organización centenaria que fue criada en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud solamente fue criada en 1948, entonces la OPS ya está trabajando con salud en los pueblos de las Américas antes de que fuera criada la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde es la sede de la Organización Mundial de la Salud? Errado. Ginebra. La sede de la Organización Mundial de la Salud está en Ginebra. Y la sede de la Organización Panamericana de la Salud está en... Exactamente. Y luego tenemos oficinas de países para apoyar que la OPS pueda desarrollar su cooperación técnica en cada uno de los países. Estamos hablando de 36 Estados Miembros, tenemos oficinas en cada país y tenemos tres centros panamericanos. Lo que ustedes aquí decididamente más conocen es BIREMI. Entonces, BIREMI es un centro panamericano de la OPS que se dedica a temas de ciencias de la salud. LILAX, que es la base de datos de ciencias de la salud de nuestra región. Es BIREMI que coordina esta base de datos tan importante para nuestra región. Entonces, cuando se crea la Organización Mundial, se decide que cada continente tendría entonces una oficina regional para ayudar a la región, a explicarse de la región. Entonces, la OPS sirve como oficina regional de la OMS para las Américas. Y tenemos EURO, EMRO, AFRO, SEARO y WIPRO. Son las cinco, seis oficinas regionales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? En el año, en el día 22 de marzo de 1929. ¡Wow! Lindo, ¿verdad? Ustedes hacen parte de la organización desde 1929, que Bolivia participa año a año de los cuerpos directivos de la organización. Todo lo que se hace en la organización, los mandatos, las estrategias, se validan por los Estados miembros que van a las reuniones y que validan los documentos. Y Bolivia, todos los años participan de este movimiento desde 1929. ¿Saben? Aquí de la gente es una plataforma utilizada, desarrollada para medir el impacto de la producción científica en distintas áreas del conocimiento de un país, de una región, de un país, de una revista científica y de autores. Entonces, las famosas métricas de impacto de la producción científica, el índice H, el índice de impacto, es una de las formas de se medir con esta gente de cismar. Observen que la producción científica de nuestra región ha crecido mucho más en los últimos años que en relación a otras partes de otros continentes. La producción científica de la América Latina viene creciendo bastante significativamente y cada vez más son revistas que pasan a un estándar internacional, que pasan a cumplir estándares internacionales, que pasan a ser indexadas en bases de datos científicas y técnicas. Escribir en inglés, con la calidad que puede ser publicada en una revista científica. El segundo desafío de nuestra región, atendimiento a estándares internacionales. Nuestras revistas todavía muchas no cumplen periodicidad, producción de artículos originales. Los autores tienen dificultad de encontrar fuentes originales de información, el acceso al conocimiento. Y de esta vez también, porque la gran mayoría de la producción está en inglés, su capacidad de consumir esta información. Varios son los desafíos de estándares internacionales, la cantidad de revistas que pasan a ser indexadas en bases de datos, siguen todavía creciendo, pero hay todavía un desafío, porque muchos no están. Entre 2005 y 2009, la producción de América Latina creció 56% en relación a 24% solamente de la producción mundial. Entonces, ahí donde tengamos estos desafíos, estamos creciendo, porque estamos trabajando. Nuestra región, por las dificultades varias que tenemos, somos una región con muchas iniciativas de acceso a la información. Por ejemplo, la biblioteca virtual, Cielo, Genari, Campus Virtual, Paltex. Entonces, la región tiene su desafío, pero al mismo tiempo, crea oportunidades de hacer con que haga o con que llegue la información. Medline es una de las bases más importantes bibliográficas de medicina o salud pública. Entonces, Medical Library, que es una base de datos hecha por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que contiene toda la producción científica técnica de medicina y salud pública, que tiene los criterios más difíciles de ser alcanzados. Por esta razón, porque había a Medline, BDM crea, ¿qué base? ¿Qué significa LILAX? Exactamente. Entonces, Medline, porque básicamente están textos de inglés que son utilizados por Estados Unidos y otras regiones, BDM, porque está en la región y su compromiso es favorecer, reforzar, posibilitar que la producción científica de la región tenga también visibilidad, crea en 1982 LILAX, que es la base para Latinoamérica. Y ahí se puede poner documentos escritos en español, escritos en portugués, y que no necesariamente atienden a los criterios más altos de producción científica, que son las revistas super, que tienen un factor de impacto que es bastante complicado publicar en estas revistas. Cuanto más alto el nivel de impacto, más complicado es publicar. El artículo tiene que ser super original, tiene que cumplir varios criterios. Vamos a mirar básicamente lo que se publica por Sismago, que es un portal bastante general aquí, pero hay otras formas de medir impacto de producción científica. Aquí les puse algunos, tiene Web of Science, Scopus, propio Google Scholar, que puede generar impacto, básicamente a depender de lo que está registrado ahí y qué tipo de impacto se mide. Por impacto, ¿ustedes saben qué es impacto? Cuando decimos el impacto de la producción, el impacto del autor, impacto de una revista, conocer qué impacto tiene esta revista, es un contexto, es un concepto que les es familiar o no. No necesitamos entonces revisar esto, ¿verdad? Pero aquí hay una diapositiva. Entonces, por ejemplo, Google Scholar te puede ayudar a medir impacto, pero ¿cuál es la diferencia de medir un impacto de una producción científica, de Web of Science o de Scopus y de medir el impacto de Google Scholar? ¿Qué diferencia hay? No es cualquier revista, ¿verdad? Entonces, para que esté en Web of Science, en Scopus, son revistas que tienen un determinado estándar, un determinado fator de impacto. Y en Google Scholar, ¿qué encuentro? Todo. Entonces, se puede encontrar una revista que se publica cada rato, hay las revistas que se publican, que están en Web of Science, entonces Google no hace distinción de la calidad científica técnica del objeto que está buscando. Porque Google, ¿qué objetivo tiene Google? Ya está. Google es un buscador. Lo que está en la Internet que muchas veces no recupera, lo que está en la Internet, Google te lo muestra. Primero, segundo, décimo, lo que está en la Internet, Google te recupera. Pero no te hace juicio. Ay, mira, este aquí, esta revista tiene un factor. Claro, tiene Google Scholar, que se hace distinción de Google normal. Entonces, la gente que sabe hacer un filtro, va a buscar en Google Scholar, porque están revistas, artículos, y no van a recuperar todo lo que recuperaría Google. Pero no te va a hacer revistas u otras bases que generalmente están indexadas en bases de datos bibliográficos de alto nivel. ¿Todo bien? Pero Google también te puede hacer tipos de validación. Desafortunadamente, Cismargo no nos brinda una búsqueda o una forma de poner toda la salud pública, por ejemplo. Salud, ellos van a dividir nursing, medicine, enfermería, medicina, toxicología. Entonces, ellos dividen los temas. ¿Cismargo sirve solamente para salud? No. Y Cismargo están indexadas, están en el ranking de toda producción científica en distintas áreas del conocimiento. Después, mañana o si quieren, traten de ubicarse a Cismargo y pueden hacer comparación de países, de revistas, de áreas de conocimiento. Es bastante interesante la perspectiva. Aquí, por ejemplo, hacemos un ranking general. Cismargo te da un ranking general de toda la producción científica de un país en el marco de las revistas que indexan Cismargo, obviamente, en el nivel del alcance de lo que conviene decir Cismargo, de avaliar la producción científica. Entonces, por ejemplo, de nuestra región, el país que está mejor, hay clasificados Brasil, luego viene México, Argentina, Chile. Pero básicamente, mira, los países que están en primer ranking, Estados Unidos, con 8.626.000 documentos que son producción original. ¿Cuándo decimos producción original? ¿Qué es una producción original? Artículos científicos inéditos, exactamente, porque también hace parte de la medición, del impacto de una revista. Si publican solamente artículos inéditos o no, o si replican informes de no sé qué, otros tipos de artículos que no son producción inédita. Entonces, también es un valor de medición, de producción científica. Si miramos solamente la región nuestra, si hacemos un filtro en Cismargo y decimos, ok, dame el ranking general, pero solamente de cómo vamos en la región. Mira, mira Colombia, Bolivia está en el 16º lugar. Aquí no estamos hablando de revistas científicas, estamos hablando de autores, estamos hablando también de revistas, suman todo, para que me digan, Bolivia, sea revistas, sea autores, publican esta cantidad de documentos, ok, cuando hacemos el ranking del país, no están validando solamente si el país tiene revistas científicas, están validando la autoría de autores que publican en revistas generales. Aquí es solamente salud, aquí es el ranking general, no estamos hablando de salud, entonces es la suma de toda producción científica de Bolivia que se indexa y se recupera por Cismargo. ¿Todo bien? Si vamos entonces a utilizar Cismargo para hacer otro tipo de ranking, ok, dame los países de la región, pero quiero saber todo que se publica en medicina. Entonces lo que dice aquí fue, de los países de Latinoamérica, dale el estatus de producción científica de Bolivia, de los países, por la producción en medicina. Cambiamos un poco, ¿verdad? Bajamos. Entonces cuando decimos producción científica de los países de Latinoamérica en medicina, Bolivia ocupa el décimo séptimo, o sea, dependiendo del tema podemos estar en distintas posiciones. Después cada uno de ustedes con el área de expertisa de ustedes puede hacer este mismo ejemplo. Aquí solamente estamos hablando ejemplos de salud, ¿todo bien? Aquí, nursing, enfermería, cambió. Entonces el marco de la producción científica de enfermería, producción de artículos inéditos, la producción de Bolivia colabora con 35 documentos inéditos, documentos, documentos ahí de artículos originales, pero cambia también su posición. Es decir que, a depender del tema, la producción de un país puede cambiar. Farmácia, toxicología y farmacología, ¿viste? Entonces aquí es una tendencia. ¿Qué podemos sacar de los tres primeros slides a la razón de Bolivia? Comparando medicina, enfermería y farmacología. Bolivia está más concentrada en? Mira la cantidad de documentos que publica Bolivia este tema. Entonces sirve para que ustedes puedan crear un estatus, una evaluación de cómo va, cuáles son los temas que publica más el país en el marco de... Y pueden comparar, si hay un país que ustedes siempre hacen una comparación, el sistema también les permite comparar con otro país y se van a ver cómo están en este... O sea, no podemos comparar Brasil con Estados Unidos, no podemos comparar Haití con Canadá, entonces siempre buscar comparación que tenga que ver para que podamos sacar información. Mira esta información aquí. Una de las formas también de medir el impacto y la importancia de una revista científica en términos de autoría, ¿qué es? ¿Cómo podemos, en el marco de la producción de los autores, validar si una revista está pasando por... atendiendo los criterios de producción científica? Uno es que el autor... La revista tiene que evitar la indogamia. ¿Qué es la indogamia? Uno de los criterios. Entonces la indogamia, por ejemplo, la revista Panamericana de Salud Pública, es una revista editada por la OPS. No puede ser una revista que tenga solamente autores de la OPS. ¿Por qué? Porque si no, no es una revista internacional, no es una revista Panamericana. Si solo publica, es una revista institucional, que no está mal, pero no va a atender totalmente los criterios de una producción científica internacional. Lo que comentó Lino, también es importante. La cantidad de artículos científicos que son publicados entre pares de un mismo país. Aquí ustedes están mirando que Bolivia, los autores de Bolivia publican mucho con autores internacionales. Entonces estamos por un buen camino. Entonces esta aquí también es una forma de identificar cómo estamos buscando el trabajo entre pares de distintos. ¿Por qué? Porque nos posibilitan buscar la verdad, como dijo el rector. Entonces trabajar con distintas cabezas, con distintos expertos, nos abre la posibilidad de un trabajo de intercambio de conocimiento. Entonces una de las formas también que se mide impacto, que se conoce la trajetoria científico-técnica de un país, es su capacidad de trabajo. Y si hacemos la validación, la comparación solamente de la producción de Bolivia a lo largo de los años, ustedes van a ver que también la cantidad de documentos que pasan a ser publicados por autores de Bolivia, que pasan a ser citados, que es otro factor para una revista. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de veces que es leída o la cantidad de veces que es citada? Para mí es importante también el impacto de la cantidad de gente que lee. Entonces es un poco de los dos. Pero para el factor de impacto, para medir el factor de impacto es la cantidad de veces que este documento es leído en razón de la cantidad de veces que la revista o que un determinado artículo es citado. ¿Por qué? Porque si leo, lee. Pero si cite, use la información. Generó un impacto. Impacto. Por eso que el impacto, el H, el índice H, se mide por la cantidad de citación. Podemos tener una revista que publica, que hace toda su estrategia de redes sociales, hace un montón y recibe un millón de downloads por mes, pero es citada, consumida, cien veces. Entonces quiero ser leído, yo como investigadora, quiero ser leído, quiero ser citado. Quiero ser los dos, ¿verdad? Leído, pero también citado. Entonces son los dos universos de la producción científica que hay que medir. ¿Por qué es tan importante trabajar con artículos inéditos? Mirando este gráfico y lo que acabamos de decir de citación, ¿por qué también se valida la producción de un autor y de una revista con su capacidad de ser citado? ¿Por qué generalmente los rankings de Cismago o de Web of Science solamente consideran los artículos originales? Lo que no son artículos originales, cartas, no sé qué, que publican generalmente las revistas no sirven. Sirven para la cantidad de producción de un autor. Publiqué 80 documentos, de los cuales 30 son originales inéditos. Y es ahí que está también cómo estas bases miden a un autor, miden a una revista, cantidad de artículos inéditos publicados. ¿Todo bien? Bueno, aquí una forma también de mirar la producción de Bolivia. Mira, ortodontía, ¿se dice dentro de ortodontía? Ortodontología, ciencias del ambiente, ingeniería, energía, economía, ¿viste? Aquí tiene economía, tierra, no sé qué, ciencias de la tierra, claro, creo. Bioquímica, genética, agricultura, artes y humanidades. Entonces, ustedes pueden utilizar esta base para hacer otros tipos de comparación que no solamente con la salud. Y aquí, claro, temas como ya habíamos destacado, que la producción más relevante de Bolivia circula ahí por medicina, toxicología y farmacia. ¿Todo bien? Nuestras revistas, ahora hablamos un poco de la producción del país y cómo vamos con la producción de las revistas. Aquí, básicamente, no voy a detenerme más porque quiero trabajar en otras partes, están las revistas de salud que son indexadas por Sismago. Pero, básicamente, nuestras revistas de salud de América Latina están en el cuartel 2 y 4, que tienen más bajo impacto. Y, como ejemplo, la revista Panamericana, que está, no sé por qué, indexada como una revista de Estados Unidos, quizá porque la sede de la OPS está allá. Y nuestro cuartel está entre 1 y 2. Sin embargo, de 125 estamos en el 74. Tampoco tenemos un superfator de impacto. Bueno, aquí les pongo solamente, después, caso les interese, cómo se miden las ventajas e inconvenientes del índice H, o el índice de Hirsch, que fue esta persona que desarrolló cómo medir el factor de impacto, después, caso quieran. Y luego, decir, ok, entonces, Web of Science, Sismago, Scopus, pero hay un vacío. ¿Por qué? Porque muchas bases de datos, mucha literatura que produce la región, no está en estas bases de datos. Entonces, por esta razón, nosotros, de la organización y con los países, reforzamos cada vez más la importancia de LILAX, que es nuestra base referencial para las ciencias de la salud. Entonces, el espacio que no ocupamos en estas super bases, en estos superformatos de medición, encontramos un lugar que nos cobra estándares, que nos cobra calidad, pero tiene mucho más apertura de aceptabilidad de lo que tienen las bases de datos internacionales. Entonces, LILAX trabaja con 27 países, mira la cantidad de documentos que genera y que es, de hecho, la base de datos más importante de producción científico-técnica de nuestra región y que, de hecho, acepta los cuatro idiomas que trabajamos. Muchas revistas del país no están indexadas en Medline, no están ni siquiera en LILAX, ¿verdad, Lino? Están todas en LILAX? Muy pocas. Pocas, ¿verdad? Entonces, estas revistas que se mencionan aquí son revistas que ya empiezan un trabajo de calidad, de estándar de calidad, de estándar de calidad y que pasan a ser indexadas en LILAX. Después, cada vez más que se busca la calidad, pueden ser que sean indexadas en otras bases, como Medline, como PubMed, como Embase. Entonces, hay rangos, hay escalas, y Bireme nos hace con que lleguemos a estos criterios para que tengamos más y más visibilidad. Entonces, es decir, que Bolivia también trabaja en el marco de dar oportunidad para que otras revistas que no alcanzan los famosos patamares de indexación tengan un espacio en la producción científica. ¿Por qué esto? ¿Por qué hacer este trabajo? ¿Ustedes todavía están...? Porque hay que dar visibilidad, acceso, equidad en la producción científica. Hay que empezar de alguna parte. Y el trabajo que hace cada editor, el bibliotecólogo, el gestor de la institución, de valorar y de dar oportunidad para que ustedes tengan revistas científicas, alguien tiene que indexar esto y que tiene que mostrar el valor. Porque el valor impacto de A es excelente, bueno tener, pero hay producción científica en nuestra región. Y si nosotros no la valoramos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, esta es la importancia de iniciativas como de Bireme y como otras. Aquí, algunos ejemplos también voy a pasar. En la biblioteca, entonces, es una base, es un portal que agrega toda la producción científica de un país o de un tema. Entonces, Bireme trabaja con cada país para desarrollar bibliotecas virtuales. Bolivia actualmente tiene la BBS de salud pública, de enfermería, pueblos indígenas, salud ambiental y desarrollo sostenible. Tengo otras partes de iniciativas, no voy a detenerme porque quiero pasar para este tema, que son las iniciativas de la OPS para que tengamos cada vez más cómo facilitar y apoyar este aumento. Hemos hablado del aumento de la producción científica en nuestra región. Sin embargo, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer, sea para la producción del conocimiento, trabajo con los autores, trabajo con las revistas, pero también el trabajo de acceso al conocimiento. No puedo hacer un buen trabajo científico si no puedo consumir información de calidad. Entonces, también hay que proporcionar a la comunidad servicios de acceso a la literatura científica, porque si no, no puedo generar la ciencia, ¿verdad? Entonces, todo un ciclo. Y ahí tenemos RINARI, por ejemplo, que hablo de la Biblioteca Virtual en Salud, que trabaja con todos estos países. Hablo de RINARI o la plataforma Research for Life, que ahí va a buscar también otras bases de datos de otras áreas del conocimiento. ¿Quién conoce RINARI? O ARI, o AORA, o ARDI. ¿Quién ya tuvo la oportunidad de buscar? Es una herramienta bastante importante, ¿verdad? Porque ellos mantienen cerca de la producción científica. Entonces, si ustedes tienen acceso a este tipo de literatura, hay que utilizar. Porque información tiene un costo. Hay un que la información esté ahí para ustedes, un PDF, un artículo de una revista que le llega gratuitamente, alguien la está pagando. Entonces, alguien está tratando de hacer con que la información llegue. Entonces, bases de datos, sistemas como RINARI, tienen que ser consumidos, porque no se puede justificar el pago de un sistema si no hay uso. Entonces, no se olvide de eso. Información tiene un costo. Toda y cualquier información. Hay un que, ah, acceso abierto, está acceso libre. Alguien está pagando la cuenta de un documento, de una información de acceso libre. ¿Ok? PALTEX es otro programa de acceso a publicaciones de calidad que tiene la UNSA. ¿Quién conoce PALTEX? Que es de acceso de pago más barato de publicaciones científicas y técnicas. Ustedes conocen, ¿verdad? ¿Dónde está PALTEX aquí en la universidad? La Facultad de Medicina. Y aquí están todas las universidades e instituciones de Bolivia que tienen ahí oficinas de presentaciones de PALTEX. No atendemos solamente a La Paz, pero que si no, varios municipios. No voy a tratar mucho de acceso abierto, también porque el avanzado de la hora, pero decir a ustedes que me marco también de hacer con que la producción científica de la organización, principalmente la Organización Mundial de la Salud, llegue a sus consumidores, la OMS en 2014 implementa su política de acceso abierto. ¿Qué entienden ustedes por acceso abierto? Acceso libre a la información. ¿Qué es libre? Aquel producto de investigación con fondos públicos. Ok, ¿qué más? Acceso gratis. Acceso gratis. ¿Qué más? Bueno, acceso abierto tiene que ver con la disponibilidad del contenido, pero muchas veces el acceso es libre, gratuito, pero no es, la autoría no es abierta. Entonces, acceso abierto es básicamente también de autoría. El autor cede los derechos y permite que tú lo utilices sin que te pidas permiso. ¿Cuál es la gran ahora plataforma de acceso abierto que conocemos? Tiene dos Cs. Estoy dando demasiadas preguntas. Creative Commons. ¿Ah? Creative Commons. Creative Commons. Toda revista, todo artículo que tiene en su título un candado abierto, puede leer el texto que abajo están las cláusulas de Creative Commons. Entonces, cuando un documento es publicado bajo Creative Commons, es decir, que los derechos de los autores te pueden permitir un uso más allá de que la lectura. Algunos pueden decir, puedes traducir, puedes editar, puedes vender, desde que es citada la fuente. Creative Commons o acceso abierto no reemplaza la autoría. El acceso abierto permite que tú hagas uso del contenido sin pedir permiso previo. Está claro, la diferencia de una cosa con otra. Si el autor te dice, puedes copiar, editar, él ya está diciendo, mira, utilízalo. Desde que me cite la fuente. Sabemos que no es por hecho de Creative Commons que va a disminuir el plagio. Es mucho más de la ética de la investigación. Es decir, esto no es mío. Utilicé, edité porque estaba autorizado. Generalmente, la revista nuestra, por ejemplo, de la revista Panamericana de Salud Pública. Nuestra revista es free, pero no es open access. ¿Por qué? Porque cuando el autor publica, quien tiene los derechos es el editor. Entonces, si un otro autor, si una otra institución quiere agarrar al artículo, mira, quiero utilizar esta tabla que se publicó en el artículo X y cambiarla, editarla, tiene que me pedir permiso. ¿Puedo dar o no? Si uso Creative Commons, puedo decir, este artículo puede ser editado, traducido, repartido, reproducido, sin que me pida permiso, pero me cite en la fuente. Entonces, no es abrir mano de la autoría. Es decir, ¿qué tipo de uso puedes hacer? Entonces, la OMS, todavía no tenemos, la OMS, una política de acceso abierto, estamos para hacer. Dice que el personal de la OMS que quiere publicar en revistas científicas, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Publicar en revistas de acceso abierto? ¿Por qué esta nueva conducta de la OMS? ¿Quién son los aliados estratégicos de la Organización Mundial o Panamericana de la Salud? ¿Los? ¿Los estados miembros? ¿Se acuerdan que comenté que los países son conocidos como estados miembros? Cuando digo Bolivia es parte de la OMS, estamos aquí en la universidad, ¿los salarios de la gente que trabaja en la OMS, en la organización, son pagados por los? Estados miembros. ¿Qué son los? ¿Qué son? ¿Ustedes? Entonces, cuando yo publico error de gestión del conocimiento, la perspectiva, no sé qué, y pongo en una revista pagada, ¿estoy cumpliendo mi marco de trabajar en una organización que brinda acceso a cooperación técnica? Oiga, yo estoy solamente devolviendo a ustedes mi conocimiento. Entonces, no puedo publicar una revista que el estado miembro tiene que pagar. Ustedes tienen que consumir lo que la OMS hace. ¿Ok? Entonces, por eso la OMS cambia su criterio. ¿Quieren publicar en revistas científicas externas? Ok, pero primero, acceso abierto, para que sea gratuito, para que tenga capacidad, pero las organizaciones intergovernamentales utilizan la Creative Commons 3.0, que es una de las más restritas. Esta ahí dice, no puedes usar comercial, no puedes traducir, no puedes, no, 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 no. Es básicamente un copyright, pero que te da acceso libre al conocimiento. Y luego, aunque las revistas no sean de acceso abierto, después de un par de embargos, tiene que estar libre de acceso gratuito, porque estamos devolviendo la cooperación que ustedes nos pidieron. Entonces, el conocimiento que generamos es de ustedes. Entonces, por eso cambia bastante el escenario. No voy a detenerme más aquí. La OMS viene trabajando cada vez más con estrategias regionales de gestión del conocimiento, que busca tanto facilitar el acceso, cuanto aumentar o añadir la cantidad de registros de país en bases de datos de calidad, cuanto más revistas, documentos sean indexados en país, en Bireme, en LILAX, mejor, porque más visibilidad para la producción científica técnica de nuestro país, de nuestra región. Aquí, básicamente, también un ejemplo de cómo vamos conduciendo las revistas panamericanas, que les sirva de ejemplo después a los editores de revistas, para que conozcan nuestra trayectoria. Entonces, hemos tratado de brindar más atención, tanto a la gente que busca escribir en la revista, publicar en la revista, cuanto con sumir. De nuevo, me interesa más quien me lee, pero también me interesa más quien me busca, quien quiere trabajar conmigo. Entonces, en este marco, hay mucho que decir de este cuadro. Hay mucho que decir, porque muchas veces la persona busca lo que está escrito y no los huecos, las brechas. Entonces, estos son países que publican a cada minuto en la revista. Pero, ¿qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Haití? ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa con... Dame otro país ahí nuestro. El Salvador Teno. Ecuador. Honduras. ¿Por qué no me envían? ¿Por qué no me conocen? ¿Por qué no tienen la capacidad? Entonces, la revista panamericana de salud pública no está solamente interesada en saber cuáles son los países que me leen. Y si yo abriendo cooperación técnica, quiero publicar artículos científicos en mi región, dar visibilidad para el conocimiento, tengo que entender dónde están las brechas y hacer movimientos. Porque no solamente publicar no es tarea fácil. Primero, alguien tiene que sentarse y transferir su conocimiento para el papel. ¿Es fácil? No. Ahí viene el editor de la revista, redacción, suscita, objetiva, clara, tantas hojas, tantas palabras. ¿Cómo traduzco mi conocimiento? Años de una investigación en cinco hojas. Constructurado. ¿Cómo sé qué? Entonces, no es fácil escribir. No es fácil cumplir estándares. No es fácil editar una revista. No es fácil mantener periodicidad. Entonces, nosotros tenemos que entender todo el escenario de una producción. Entonces, desde 2014, ¿qué viene haciendo la revista? Necesitamos crear, generar en la región autores, porque la gente también salió de la academia, ya hicieron sus cursos de metodología científica, ya saben publicar. Hay todo un trabajo de cómo publicar. Cada revista tiene su criterio, cada revista tiene su tendencia, cada revista tiene sus normas. Conocer las normas, que son varios estándares, pero cada revista tiene su particularidad. Formar editores no es fácil. Formar revisores, porque revistas científicas de calidad tienen que ser revistas con revisión por pares. ¿Cómo formo a esta gente? ¿Cómo busco a esta gente? ¿Qué conocimiento tiene que tener esta gente? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo validar la información? Porque tengo que pensar, no en el, ah, esto aquí es mis amiguitos, voy a validar este documento, este aquí no me gusta mucho, esto no. No es así. Es todo un proceso que tiene que ser transparente y ciego, blind, ¿verdad? Pero hay que capacitar a esta gente y hay que mejorar nuestras revistas. Entonces, el trabajo de redes, de consorcios, de poner los editores juntos, mira, tengo esta debilidad. No, pero esta debilidad yo la resolví así, compartir conocimiento. Muchas veces aprendemos más conexiones con errores de que con éxito, con aciertos. Muchas veces aprendemos mucho más si nos juntamos nuestras debilidades y salimos fortalecidos. Entonces, la revista viene trabajando para que tengamos autores más preparados, revisores más preparados y que podamos apoyar con todos los desafíos que también tenemos en la revista, también trabajar con ustedes. Hay mucho que ustedes pueden ayudarnos de cómo hacer y que todavía no lo hemos logrado. Entonces, fortalecer la región y no solamente uno. Vamos a hablar de lo que llamamos Internet invisible. Todo lo que está en la Internet, en nuestro famoso Google, lo recuperan. Muchas veces no. Muchas veces los buscadores no encuentran todo. Entonces, es lo que llamamos de Internet invisible. Lo que está, lo que hay que tener, capacidad de búsqueda. Conocimiento de información, dónde están, cuáles son las bases, cuáles son los repositorios que interesan a cada uno de nosotros en el marco de lo que hacemos. Porque hoy estamos tan acostumbrados. ¿Qué es la primera cosa que hacemos cuando queremos buscar una información? Esta nueva generación ya no haces. La generación? Google. Dime dónde no sé qué. Y Google, la verdad, supremo. Está bien. Y generalmente leemos los diez. Sí, veinte. Primero los registros. Después todo hay a basura, no quiero leer esto, que por favor, que no, que no, que no. Pero estamos perdiendo la capacidad de investigar, de buscar la información. No quiero bajo ningún concepto porque utilizo bastante Google, por favor. No estoy hablando ninguna propaganda en contra de Google, al revés. Pero solamente diciendo que muchas veces hay que saber buscar la información. Hay que saber cambiar de un buscador a otro. ¿Ustedes ya percibieron que mucha cosa que busca este Bing? ¿Bing? No, ¿cómo se llama lo del Explorer? Bing. No busca Google. ¿Ustedes ya hicieron esta prueba de buscar la misma información utilizando Bing y utilizando Google? Hagan. El resultado no es lo mismo. Porque la forma como agarra información de Google no es la misma que agarra información de Bing. Hagan la prueba. No es la misma. Si hago una búsqueda en Google Bolivia es totalmente distinto de mi búsqueda si hago en Estados Unidos. Porque el ranking es diferente. ¿Ya viajaron para otros países que ves que Google te cambia el idioma? También te hace esto. Trata de ayudarte. Mira, entonces va a buscar está en Bolivia va a buscar más español. Pero muchas veces no. Quiero buscar otro idioma. Entonces te arma una forma como pero cambia de país de un buscador a otro. Entonces no tengo que esta es la verdad suprema. Busquen información. Y atendiendo a distintos criterios. Ni todo está en Google. Hay que buscar en otras partes. Y Google es producción científica estamos hablando de calidad. Entonces si voy a escribir un artículo científico mi primera fuente es Google. Una respuesta más. Si o no? No. No, porque hay bases de datos científicas. Sensibles como si. Bueno. Los famosos repositorios digitales están ahí cada vez más. Cada institución viene construyendo la suya. Creo que la UNSA ya tiene un repositorio institucional. Están desarrollando, ¿verdad? Sea para sus tesis, sea para sus documentos. La OPS también con su repositorio institucional. Donde están armando. Cada oficina de país tiene una colección para que ponga la producción que hace con el país. Y muchas veces estos repositorios o tardan a ser indexados por Google, nunca serán indexados por una biblioteca virtual. Entonces también a depender del tema que trabajo tengo que saber dónde está la información para que también la pueda consumir directamente sin necesitar que Google la me encuentre. ¿Todo bien? Los famosos directorios de revistas Open Access o Acceso Abierto hay un montón de plataformas de revistas científicas no solamente en el área de salud que ustedes pueden consumir que brindan acceso a la literatura científica, literatura técnica que es PLOS el DOA no sé cómo ustedes hablan esto en español pero Director of Open Access Journals DOA ¿Cómo? tiene PLOS tiene PubMed Central o sea cada vez más la revista los indexadores están buscando dar y facilitar acceso a las fuentes de información cambiando de tema ahora ¿creen que es posible encontrar ciencia producción científica en las redes sociales? ¿Qué me dijo? Sí con tanta ok gracias sí es posible ¿quién se identifica con esta imagen aquí? ¿Duego con mi teléfono? no importa dónde vayas él va conmigo si tuviera la oportunidad de tomar de ducharme con el teléfono lo haría ahí dice ya estoy obsoleto ya se puede mi colega Hugo entonces ok es decir que ya estás consumiendo esto toma ya ok ok son waterproof ¿verdad? que se puede ir a ok todavía podemos dejar el teléfono mientras estamos haciendo nuestra guía y personal ¿verdad? ¿cuántos de ustedes usan redes sociales para socializar con las amistades? hago la nueva pregunta ¿cuántos de ustedes usan redes sociales? no seamos ti pueden decir no es malo tener redes sociales es bueno es una cosa buena no hay problema ¿no están reídos tus redes sociales? ¿tú? ¿tú? ¿quién de ustedes usa redes sociales para amistad socializar solamente? solo solo interesa poner ahí la fiesta no sé qué la rumba no sé dónde y ya está ¿quién usa redes sociales también para actualizarse? para conocer lo que está pasando en mi país en mi institución quiero contar el impacto de las redes ok buen impacto ¿quién utiliza teléfono más de cinco horas por día? ¿quién utiliza teléfono para hablar con gente? ¿ustedes usan teléfono como teléfono? no llamo más a que descubran algo en las redes sociales cada vez menos usamos el teléfono para hablar estamos cada vez más metidos en las redes en la interacción ya escuché de una generación muy joven que email es done esta gente que pasa su tiempo escribiendo por email pero Me escriban un e-mail, por favor, y me condenan, no, es porque no, ok, entonces la gente ya se comunica totalmente virtual, cada vez más la interacción, face a face, escuchar la voz, va quedándose, te tengo una, muy rápidamente, Hugo, ya te dice, si no me controla salimos de aquí, solo yo, porque ustedes se van a dormir y yo me quedo hablando, tienen que controlar mi tiempo. Cuando me fui de Brasil a Estados Unidos, ahí tenía, mi mamá y mi papá tenían odio de gente metida en redes que ya no hablaban, que era todo esto que estaba hablando y que la gente decía, por favor, tenía odio. De repente me fui a Estados Unidos, entonces la interacción cada vez más complicada, porque no me veía. Cuando la llamaba, oh mamá, está bien, no, no te creo, quiero ver tus ojos. Wow, quiero ver tus ojos, porque tengo que ver cómo estás, la mamá sabe cómo está el hijo mirándolo, escuchando la voz, sabe, pero quiero ver el brillo, brillo, brillo de tus ojos, para ver si está contenta de vivir en esta ciudad. Pero mamá, por favor, ¿cómo voy a ponerte? ¿Cómo? Tú no tienes teléfono que sirva. ¿Cómo voy a hacer? No puedo viajar a Brasil a cada segundo que quiera ver el brillo de mis ojos, por favor. Y luego, tengo una sobrinita, tiene ahora siete años, pero cuando tenía dos, y mi hermana, y yo le comentaba, ay, qué linda está Carola, vi las fotos, qué linda fue la fiesta, está con vestido lindo, no sé qué, mi mamá. ¿Qué foto? ¿Quién me habla? Yo no recibí ninguna foto. No, mamá, está en Facebook. Otro día, no, qué linda, que María Carolina, no sé qué, pero yo no sé de nada de esto, tú que estás viviendo lejos, sabes más de que yo que vivo aquí en la otra calle. No, mamá, porque está en Facebook. En el otro día, ¿qué recibo? ¿Una invitación de quién? De mi mamá, en Facebook. Y ahora esta señora es una consumidora de todos los tipos de redes sociales, pero no fue por interés, fue por mí, de qué, de adaptación. ¿Por qué? Porque empezó a sentirse que estaba fuera, porque todo iba al momento de la instantaneidad de la información, de recibir información y ella se estaba quedando fuera, fue la forma de llamarme por FaceTime o lo que sea, para ver los brillos de los ojos y para seguir las fotos de la nieta. Fue una cuestión de necesidad que la hizo buscar las redes sociales. Este es solo un caso. Aquí ustedes también tienen un poco de cómo vamos con el uso de las redes sociales en nuestra región. Somos consumidores ávidos de las redes sociales. Este es un informe que publicó muy recientemente la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que de hecho los países de nuestra región consumen muchísimas, muchísimas redes sociales, muchísima información. Ahí están los rankings de los países. Sin embargo, mucho desafío, porque aunque tengamos los móviles, aunque tengamos las empresas que nos brindan, tenemos una gran brecha que es la banda ancha. Entonces, muchas partes de nuestros países todavía tienen mucha carencia de tener una Internet de calidad. Entonces, tardan muchísimo. Un documento que yo lo cargo así, ellos pasan como minutos o quizás horas. Entonces, la UPS, por ejemplo, no puede solamente ahora trabajar con todo lo que es virtual, con todo lo que es digital y tratar de subir. Hay que pensar todavía que hay una demanda por acceso impreso, por vías más tradicionales. Porque un gran riesgo del fenómeno del mundo digital es la brecha. No la brecha del conocimiento, la brecha tecnológica. Entonces, nosotros, bibliotecólogos, tenemos que siempre pensar en esto. Nunca ahora solamente lo que es virtual y las comunidades que no tienen acceso, problema. Pensar en tamaño de archivo, que parece una tontería, no es. Un documento que pesa 10 metros, para unos es fácil bajar, para otros no. Entonces, también hay que pensar en equidad en el mundo digital. Por el adelantado de la hora, les puse algunos ejemplos de cómo... Aquí mi página de Facebook, si quieren seguir, por favor. Que es lo más famoso, que es lo que más utilizamos. Pero hay distintas formas de uso de las redes sociales. Facebook. ¿Qué generalmente la gente pone en Facebook? Ustedes me dijeron que usan redes sociales. Entonces, a la hora de decidir. ¿Qué generalmente la gente pone y sube en Facebook? ¿Estados? 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 Pero siempre pongo las fotos lindas. Estamos siempre lindos. ¿Verdad? Cambió su foto de perfil. Estamos siempre lindos. Ponemos, siempre estamos en rato. Nadie pone fotos de tristeza, de no sé qué, nada. Facebook, entonces, es una tendencia más de socializar con amistades. Facebook no tiene una herramienta buena de búsqueda. Entonces, muchas veces, comparten videos, que es importante, pero si buscas en Facebook, no encuentras. Facebook te encuentras páginas de personas, pero no contenidos. Entonces, la recuperación de contenidos en Facebook todavía es muy débil. Pero tampoco es el objetivo. El objetivo de Facebook es socializar. Ya Twitter. ¿Qué pongo en Twitter? ¿Ah? Noticias. ¿Pongo en Twitter una noticia que pasó cinco días atrás? ¿Para qué es el uso de Twitter? ¿Es lo que está pasando? Ahora. Ya. Si tengo una cuenta corporativa de Twitter, que el último tweet fue la semana pasada, por favor, váyate, busque otra ley. Porque Twitter es la instantaneidad de la información del momento. Y hay muchos outbreaks. Entonces, las agencias, las instituciones de inteligencia, principalmente de salud, están monitoreando Twitter. ¿Por qué? Porque es lo que es lo que está pasando aquí. Y están descubriendo muchos surtos. Ah, tuvo un caso aquí de dengue, un caso aquí de febre maría. Hay todo un caso de febre maría en Angola que empezó a circular por Twitter. Y ahí no, entonces algo está pasando. Entonces, Twitter te busca información que está pasando en el momento. Una revista que acabó de publicar su revista, ¿qué hace? Hace todo un par de Twitter al momento. La revista se publica hoy, cinco días después, pongo Twitter. Ya perdió. Ya, su momento ya fui. Entonces, Twitter, y generalmente, es un comportamiento para de gente hacer reclamaciones. Nunca más viajo por esta compañía aérea. Pone hashtag de la compañía. Ve, tú hiciste esto también, ¿ah? Ajá, ahora sí, ahora vamos a hablar. Tú pusiste algo de Twitter aquí. Pero no, la verdad, en Twitter nuestra reacción es mucho más de que nos lean, que escuchen nuestra voz. O para pelear, o para exponer a alguien. Entonces, Twitter es también, ahí tiene que saber utilizarlo, ¿verdad? Sin embargo, cada vez más las revistas publican sus documentos al momento que están liberados. Entonces, el Banco Mundial publicó el informe de situación de no sé qué. Twitter, porque uno va retuitando muchas veces antes mismo de subir en su página. Ya hizo el Twitter. Mañana vamos a publicar este libro. Que la gente ya se quede atenta. Que ya circule la información. Twitter. Puedes, con Twitter puedes buscar la información. Twitter te permite recuperar temas y puedes seguir tendencias. Por ejemplo, el año pasado, ya acabó el tiempo, ¿verdad? El año pasado hicimos una campaña, el día de la diabetes. Hacemos el famoso hashtag diabetes no sé qué. Y todo lo que se publica, se circula de este determinado tema, utilizando una hashtag, sí, adjunta. Entonces, puedo descubrir tendencias. Puedo seguir personas. Puedo saber qué mis autores predilectos están escribiendo. Puedo seguir autores. Puedo seguir revisores. Puedo seguir revistas. Puedo seguir temas. Entonces, no utilizar Twitter es solamente para seguir Leonardo DiCaprio. Puedo seguir un autor científico también que va a tener su Twitter. ¿Ok? No necesito seguir. Tengo poco gente. No tengo mucha. Aquí les pongo cómo yo hago para recuperar información. LinkedIn es otro instrumento muy importante que tiene un tono más científico. ¿Puedo seguir otras cosas ahí? Más profesional. Entonces, ahí tú vas a tratar de poner diálogos, empezar conversaciones que no lo haces en Facebook, que no lo haces en Twitter. Entonces, LinkedIn tiene otro formato, es otro uso y que sí, la gente publica y genera el diálogo. Porque la riqueza de LinkedIn es que te permite trabajar, descubrir, escribir documentos, tendencias, buscar una respuesta a la búsqueda por la verdad con gente que nunca has trabajado antes. Que encuentras perfiles similares a lo que tienes y que empiezas una conversa. Para mí es un gran ejemplo de peer review. De poner un documento, de poner una cosa y buscar visibilidad. Tiene el Google Alerts que uso también que les enseño después, caso quieran tener interés, de cómo puedo utilizar Google Alerts para que yo sepa instantáneamente con un documento, con una información de un determinado tema, sea indexado en Google. Y paso a ser la persona que recibe esta información al día, entonces no tengo que hacer la búsqueda, la hago una vez y paso a recibir en mi e-mail cada vez que surge un documento. Yo busco mucho equidad, inicalidad, hice mis búsquedas y cada vez que Google publica un documento, ya recibo en mi e-mail. Entonces estoy al día con la producción temática. Y el último que yo quisiera compartir con ustedes, que es el famoso ResearchGate. ¿Quién conoce y utiliza el ResearchGate? Básicamente es una nueva plataforma para muchos de ustedes. ResearchGate fue creado para compartir literatura científica entre autores. No es una plataforma para institución, es una plataforma creada para que los autores puedan compartir sus documentos, que generalmente no pueden subir una base de datos, pero ellos tienen los derechos de compartir. ResearchGate te genera, cuando tú creas tu perfil, tú vas a decir un poco de los temas que trabajan, puedes consolidar tu producción científica, entonces puedo llamar de las bases de datos o de Google y subir las publicaciones de autoría. Cada vez que publico ResearchGate, va a decir Eliane, acabamos de recibir un artículo de Eliane Pereira dos Santos, ¿eres tú? Yo puedo decir, sí, soy yo, y te incorpora automáticamente en tu perfil. Entonces tú pasas a tener una colección de publicaciones, puedes seguir autores que publican parecido, pueden seguir autores que les gustan. Por ejemplo, yo trabajo con equidad y salud. El gran papa de equidad y salud es Marmot. Yo lo sigo. Entonces todo que Marmot publica sobre equidad, yo recibo un e-mail. Mira, Marmot acabó de publicar ese artículo. Inmediatamente me pongo a ver cómo buscar. Entonces es una alerta de mis autores que me gustan, mis pares, puedo buscar pares. Si estoy trabajando en un tema que es difícil buscar autores de otros países, puedo buscar ResearchGate, que me facilita bastante. Y para mis, puedo decir, mira, tengo un skill de gestión del conocimiento, de búsqueda bibliográfica. Si Hugo trabaja conmigo y dice, es verdad, Eliane tiene skills, tiene competencias para gestión del conocimiento, y recibo un validado. Entonces mis competencias son validadas por mis pares. Mañana si alguien me busca para publicar, puede mirar. Ah, ella dijo que trabaja con este tema. Y la validaron. Entonces yo no soy experta en este tema. De nuevo, ResearchGate no te deja de no cumplir regras éticas de acceso y uso de los documentos que los autores intercambian. Entonces es una plataforma de confianza. Muchas veces ya hemos escuchado que gente que, ah, dame tu artículo y sale reproduziendo. Esto no se puede hacer bajo ningún concepto. Pero ResearchGate, ya terminé. Tenemos que cerrar. Tenemos varias cosas. Quiero terminar con esto. De la ética y la investigación. Porque no es que ya está, que se pueda salir duplicando. Hay que siempre respetar las fuentes. Hay que siempre identificar el uso que se puede, principalmente, de replicar en redes sociales. No es porque está, que se puede salir replicando, copiando. Hay que pensar siempre en los derechos de los autores. Tenía toda esta parte para hablar. No lo voy a lograr. Entonces, quizá en otra oportunidad, en otro momento podemos discutir los desafíos, las tendencias para los bibliotecólogos. La única certeza que tenemos es que todo cambia. Y si no miramos hacia el futuro, alguna cosa va a pasar. Viste, ahora ustedes pensé, los chicos, ¡ah, qué lindo! Viene un avión y todo, ya se va. Todo cambia. Entonces, tenemos que estar en movimiento. Investigadores y estudiantes, siempre trabajar con ética. Y no dejar que el mal uso de la información nos pueda sacar el acceso a la información. A los gestores y tomadores de decisión que usen evidencias en sus tomas, que no se pongan ahí a reconstruir lo que ya está y no usar lo que ya está disponible. Muchas gracias, disculpa todo el retraso, por favor. Es una excelente exposición sobre un tema que es muy importante, no cómo transmitir conocimiento y cómo captar conocimiento. Creo que es de ida y de vuelta. Entonces, quiero destacar que hemos grabado toda la exposición, la vamos a poner en nuestra página. Entonces, todos los que desean ver partes de la exposición, el total de la exposición, pueden acceder a la página del BIFIS. Y vamos a usar este material que es muy valioso al interior de sus carreras, de sus institutos, de sus aulas, etc. Y para culminar, voy a hacer entrega de este certificado de participación, Eliane Pereira dos Santos, un certificado que está firmado por nuestro señor director, los señor vice-director, las máximas autoridades. Muchísimas gracias por la exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.